¿Qué es el encuentro regional de tango? Convocando a todos aquellos amantes del tango en especial, pero también para todo el público que quiera conocer sobre este ritmo tan particular y tan nuestro como es el tango. Incluso para aquellos que no saben nada y quieren tener algún acercamiento, es una hermosa oportunidad para conocer tanto desde el punto de vista histórico, teórico, musical, digamos, porque el jueves se inicia con un espacio de discusión y de explicación sobre el tango, como para aquellos que quieren bailarlo o despuntar a lo mejor el vicio y hacer los primeros pasos. En este primer encuentro contaremos con varias actividades, como ya lo dijo María Alicia. El jueves 10 de julio, en la Casa del Bicentenario, se realizará el primer foro abierto y popular, cuyo eje temático será la historia del tango a través de la vida de Aníbal Troilo, en el cual expondrán e intercambiarán sus opiniones el periodista Roque Moli, el licenciado Franco Prado, César Ramírez, profesor de Historia, y Darío El Subaray, bailarín y profesor de la Escuela de Tango Malajunta. Y esta jornada, el cierre va a estar a cargo de Luisina Matiu, que ya es la ganadora del Precosquín 2014, se realizará este encuentro a las 20 horas en la Casa del Bicentenario.